Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas. Bueno, mi nombre es Teresa, estamos un día más aquí con tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías. Hay una tremenda búsqueda espiritual en tu vida. Hay un avance, va a haber un avance muy importante. Es como que las cosas materiales, las cosas externas van a dejar de tener tanto protagonismo para ti. Es como que vas a empezar a vivir tu vida y a disfrutarla desde la parte interior tuya, desde la parte espiritual. Y es cuando verdaderamente vas a ver los resultados en tu mundo físico. Hay una persona que te puede estar colaborando, ayudando, echándote una mano en tu trabajo. Puede ser un jefe, una jefa, un compañero, una compañera de trabajo. Te va a echar una mano, te va a apoyar, te va a ayudar porque hay otras personas que están actuando de mala fe contigo. Solo por envidia, por conseguir lo que tú has conseguido. Todas estas personas es como que le están dando la vuelta a las cosas, las acomodan a su manera, hablando y dándole la vuelta a todo, criticando y también mintiendo. Pero no te preocupes, no te preocupes que a cada cerdo le llega a Susan Martín, como solemos decir aquí. A cada persona que miente y actúa mal le viene de vuelta lo que está haciendo. Tener en cuenta que la mentira es oscuridad. Entonces la verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre resplandece porque es luz. Y la luz puede con la oscuridad. Tienes enemigos ocultos, así que no te fíes de nadie en tu entorno laboral, profesional, económico. No te fíes de nadie porque es como que hay enemigos ocultos. Entonces ándate con precaución, no comentes, no hables con las personas que piensas que son tus amigos, tus amigas, tus compañeros, tus compañeras. No cuentes cosas de tu vida, no cuentes cosas personales porque a todo eso se le va a dar la vuelta y va a ser utilizado siempre en tu contra. Recuérdalo, haz lo que crees que tienes que hacer. Tienes mucho trabajo por delante, tienes tareas importantes que desarrollar y que hacer. Céntrate en tus cosas, céntrate en lo tuyo y tira para adelante porque tú tienes un carácter fuerte, un carácter determinante y un carácter para hacer cosas increíbles. ¿De acuerdo? Así que tira para adelante con todas tus cosas. Vamos a ver, aquí me están hablando de que tienes que actuar con intuición, con sabiduría en tu relación o con tu persona especial porque sí que es verdad que hay amor a tope, hay mucho amor por parte de los dos que eso es muy importante, pero que actúes con sabiduría. Puede que a veces te tomas todo a la tremenda, lo que hace tu pareja o lo que dice o lo que sea y te lo tomas todo como muy a la tremenda. Tómate un periodo de relax, de tranquilidad. Puede que tengas muchas cargas familiares, tengas muchas cosas que resolver. Tómate un tiempecito, un tiempecito o tómate unas horas al día para ti, para tu disfrute, para tu desconexión, para hacer cosas que te gustan, para hacer cosas que te agraden, que te va a ayudar muchísimo. Ese tipo de actividades nuevas porque vas a encontrar paz en tu interior y equilibrio que es muy importante también porque digamos que bueno, pues ahí hay amor en esta relación. Aunque hay ya sus tiras y aflojas, pues como en todo, como en todo, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Lo principal que es, bueno, pues que hay amor por parte de los dos. Entonces digamos que tenemos que dejar a un lado también el egoísmo, la vanidad y luchar y remar en la misma dirección los dos. A lo mejor con un poquito de comunicación podemos, digamos, tirar mejor para adelante. Período de descanso, tómate un periodo de descanso, un periodo de relas, de relas, de estar hablando un periodo de relas. No tengas, digamos, tantas ansias de encontrar pareja, de encontrar una relación, porque eso va a retrasar la llegada de la persona adecuada que tiene que llegar y hará que conozcas a las personas equivocadas. Pero bueno, yo tenía un amigo que era muy gracioso y siempre dice, mientras que aparece la persona adecuada me divierto con las inadecuadas. Claro que también, bueno, pues su forma de pensar era una persona muy divertida. Bueno, es una persona muy divertida, es un amigo muy divertido, muy divertido y siempre dice, mientras que llega la adecuada me divierto con las inadecuadas. O sea, se lo pasaba bien, disfrutaba y se lo pasaba bien hasta que llegase la persona que tenía que llegar, ¿no? Bueno, pues un poco también vamos a vivir, vamos a disfrutar de lo que tenemos, vamos a ser agradecidos con lo que tenemos mientras que llegue la persona que tiene que llegar, que llegará. De momento no asoma por aquí, siento decírtelo, pero no asoma por aquí la persona que tiene que llegar. Por lo tanto, diviértete, diviértete, disfruta y sé feliz, y sé feliz porque no hay más, no hay más. Así que esa persona, esa unión, eso que tú deseas tanto, llegará en su momento cuando tenga que llegar. Las cosas no llegan ni antes ni después, llegan cuando tienen que llegar. Así que es el momento de disfrutar de lo que tienes. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.